Música 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 Tenia 8 años Y estaba de abrazones Esos 15 días Recuerden a mí unas 5 librerías En busca de historietas Exactamente no falta Pero igual si ya te compraba Me compraba 2 o 3 y me la traía en un día Mi familia Obviamente me incentivó Hasta el día de hoy me cumple los caprichos Me cumpla libros, etc. Me puse a pensar Que al día de hoy la gente cree Que los chicos O nuevas creaciones no están interesadas En la literatura, que como están todos El día con el celular o la computadora Ya no pueden ver con ellos Esto me parece algo muy equivocado ¿Por qué? Porque hay un millón de formatos Y yo me imagino, aquí en los recuerdos Hay un millón de chicas Escribiendo historias tontas Polines de dos mariposas Pero yo iba a ser un gran papá Y así pienso ¿Por qué ahora los padres pueden guardar un trozo Y decir, cosa grande la va a encontrar? En vez de ver un talento Y querer explotarlo Pues de que creas eso Se muestra y se sentía Pues estaba pensando ¿Por qué no le da a los chicos Un fin de felicidad? ¿O ilustrar el personaje de sus historietas? ¿O actuar en una escena? Pues si no, ¿qué nos queda? Es algo menos difícil Que vemos todos los días en la tele Se levantan, van a trabajar, vuelven, duermen Es una vida un poco aburrida Un poco absurda para el OK Hoy en día Yo siempre supe que Quería hablar de esto Y se van a preguntar Porque me lo han preguntado ¿Qué ves en principio? Ojo con un poco de tinta Y yo les puedo responder Que veo un millón de cosas Me pongo a ver un personaje O ver ¿Cuál es el personaje que coincide con mis amigos? Ver los juntos Conocimientos generales Y dándoles un ejemplo J.K. Rowling La autora de las famosas Harry Potter Las famosas Harry Potter Empezó a escribir su libro En un aburrimiento Un día frente Y si ella tuvo Porque ustedes no podrían Ahora Les sugiero Que cada vez que tengas Un tiempito libre En vez de resolver En redes sociales Por horas Busques un libro Un audiolibro Mientras cocinas Mientras escuchas música Y textinas un poco la realidad Por ahí Descubres una nueva pasión